En el próximo capítulo de Vidas Separadas. Sam, me tengo que ir. Esta noche es la despedida de soltero de Gael. ¿Qué? Ve a ver a Gael. Es tu última oportunidad para recuperarlo. ¿Samanta? ¡Samanta, detente! ¡Gael! ¡Samanta! ¡Gael! ¡Sam! Ana. No se preocupe, señora. Ana no conseguirá entrar a la iglesia. Vidas Separadas. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por Color Visión. Siempre lo mejor.